Aplican restricciones, la transformación de Quique Mayagoytia. ¿Qué tal amigos? Yo soy Enrique Mayagoytia, representante de Viva la Vida para el disfraz que les va a encantar. Y pues bueno, para este especial de Halloween los vamos a dejar con la boca abierta. Vamos a ver cómo lo hicimos. ¡Aquí está Quique Mayagoytia! ¡Aquí está Quique Mayagoytia! Por favor, este es el personaje del ingeniero Quique Mayagoytia. Por favor, sombrerero, calificaciones sombrerero del vestuario. Felicidades, Quique Diablayogoytia, ¿verdad? Felicidades por tu caracterización, por ese toque diabólico que le estás dando en este momento a tu grupo. Te doy tres calabazas. ¡Tres calabazas! Eloisa Guajardo. La verdad, impresionante, chaval. Impresionante. ¡Tres calabazas! ¡Tres calabazas! ¡Vive, vive, 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 vive! Por favor, un trapeador para el jurado y otro para Mario. ¡Vamos, Quique! Pero... Aunque usted no canta para las rancheras. Calcetín. Ahí está. Calcetín. El ingeniero Quique Mayagoytia. ¡Viva la B! 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 Tengo un jurado sorpresa que está aterrizando en este momento en la ciudad de Monterrey. Me dicen que ya...